que tal amigos amigas como están bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y review. Hoy vamos a hablar de una película, una película de las grandes, una película que en estos momentos es una de las mejores películas en la historia del cine. Me refiero a Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Esta película es de 1979. Una vez más, los años 70 o finales de los años 70 nos entrega películas que han marcado la historia del cine. Se han convertido en películas de culto. Esta película está basada en una novela en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad que está ambientada en África de finales del siglo XIX. Pero fue trasladado todo ese concepto a las épocas de la guerra de Vietnam. Apocalipsis Now ganó dos Óscares Mejor Sonido y Mejor Fotografía y tuvo como seis nominaciones. Realmente pienso yo que debió haber ganado más. Pero ganó la palma de oro en Cannes. En el 2000 fue considerada cultura histórica por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En el 2001, Francis Ford Coppola presentó en Cannes un nuevo montaje de esta película de tres horas y media de duración, nombrada Apocalipsis Now Redux. En 2014, la publicación The Hollywood Report le otorga el 17º puesto en el ranking de las 100 mejores películas de la historia del cine. La participación en esta película, la participación humana es grande. La dirección es de Francis Ford Coppola, ayudante en dirección, Jerry Sismer, la producción es de King Albert y de Francis Ford Coppola. Y guiones de Francis Ford Coppola y John Milius. La música es de Francis Ford Coppola y Carmen Coppola. La fotografía es de Vittorio Stora. En cuanto al elenco, pues los principales, Martin Sheen, pues que todos sabemos que su hijo Charlie Sheen hizo la tremenda película que también es de culto pelotón. Mal nombrando, obviamente, Robert Duvall, Frederick Forrest y Harrison Ford. Harrison Ford toma participación en esta película después de haber hecho Star Wars. La película fue clasificación R. Pues ya hemos hablado que costó como 30 millones de dólares y su recaudación fue de 83 millones 400, pero solo en USA. La película realmente fue un éxito comercial y obviamente en video. Pues obviamente primero salió en VHS, después en CD, obviamente en Blu-ray y pues ahí vienen los nuevos cortes de esta película. Se va a presentar, pues obviamente por el 40 a Vibrasario. Habrá un nuevo corte final que se llamará Apocalipsis Now Final Cut. El rodaje infernal de la película Apocalipsis Now. Aunque originalmente Coppola tenía planeado que la filmación durara alrededor de 6 semanas, un tifón destruyó los sets de filmación, lo cual además de postergar la filmación, incrementó tremendamente el presupuesto de la película que terminó en 30 millones de dólares. Una cantidad realmente obscena para los estándares de los años 70. La filmación duró 240 días. Francis Ford Coppola realmente tuvo el infierno filmando esta película. Recuerden, en aquel entonces no había nada de Green Screens, ni CD-i, ni nada. Tenías que estar presente en el lugar realmente de lo que querías mostrar en una película. Para cubrir el incremento del costo de la producción, el director tuvo que hipotecar su casa. Ha contado en diversas ocasiones que la presión a la que se encontraba, porque un año antes, pues todo fue alegría, era ganador de varios Oscars con el Padrino 2, hizo que al finalizar el rodaje se percató que había perdido 45 kilos de peso, causados por el estrés. El director sufrió un ataque epiléptico mientras rodaba, tuvo una crisis nerviosa y se dice que amenazaba con suicidarse varias veces al día. Los problemas de Brandon, Marlon Brando, pues obviamente, pues era un actor completamente de mucho renombre en la época y creo que muchas veces habrá preguntado, Brandon, ¿qué demonios hago en esta selva? Aunque al inicio no quería hacer este filme, Coppola convenció a Marlon Brando de participar por la cantidad de 3 millones de dólares, un estándar que para esa época era devencial, pagarle a un actor esa cantidad, por cuatro semanas de trabajo. Y aunque las primeras semanas no filmó, se le tuvo que pagar. Cuando llegó Brandon al set, tenía sobrepeso, por lo que el vestuario que le tenían destinado fue desechado. Esta fue una de las razones porque la mayoría de sus escenas se filmaron en la oscuridad, que la verdad pues le dieron todo ese tinte tan macabro y tan, pues ahora sí que tan misterioso a su personaje. El ganador del Oscar tampoco sabía aprender sus diálogos y por ello Marlon Brando improvisó mucho en esta película, sobre todo en esos diálogos de, pues de peso, porque era el culmen, el diálogo que tendrían, pues estos dos personajes. Martin Sheen, durante el rodaje el actor sufrió un infarto y fue operado de emergencia, lo cual hizo que Francis Ford Coppola tuviera que utilizar dobles para rodar algunas escenas, tras el problema médico de Sheen. Ese no fue el único problema del actor, que en una de las escenas, esa escena icónica donde él está en su habitación, hay un ventilador típico así girando muy despacio, se corta la mano de verdad cuando golpea el vidrio. En la secuencia su personaje estaba borracho y Sheen literalmente sí se puso pues unos traguitos encima y la rodó estando bajo los efectos del alcohol. La escena quedó como parte de la película y obviamente es una de las más icónicas. Dennis Cooper, ese personaje, ese fotógrafo fanático, del personaje que hace Marlon Brando, de ese militar loco se puede decir, es decir, el personaje del actor no estaba en el guión, ya que originalmente interpretaría a Colby, el capitán de las fuerzas especiales, quien terminó en manos de Scott Glenn, la verdad, pues muy buena decisión. Al final terminó dando vida a un fotógrafo drogadito que se había inventado el director sobre la marcha, o sea, de repente dijo, aquí quiero meter un personaje y vamos a meterlo. Francis se basó para este personaje tras leer otras novelas de Joseph Conrad, mismo autor de El corazón de las tinieblas, del cual se, pues como ya hemos dicho, se basa a Apocalipsis Now. El final, pues fue inesperado en esta gran película. Francis Ford Coppola, escuchen esto, filmó más de 450 kilómetros de película para poder rodar 200 horas de escena. De ahí viene la, pues, ahora sí que la expresión, o la expresión antigua, es película de largometraje, pero aquí no fue largometraje, fue largometraje. Recuerden que en aquel entonces, pues, se filmaba, pues ahora sí que en celuloide, en film. Y mientras la escena inicial se escogió hasta la sala de edición, imagínense estar rebuscando entre toda esa cantidad de película, los editores, Dios mío, habrá sido una locura la postproducción. Pues luego de rescatar todo ese metraje que estaba, pues, ahora sí que almacenado allá, como ya tildado como basura, para el final, Coppola decidió cambiar a como aparece en el libro. O sea, realmente entonces, empieza ahora sí que la magia de la edición. En el guión de John Milius, la película terminaba con las fuerzas norvietnamitas atacando a Kurz. ¿Te acuerdan? Las fuerzas norvietnamitas, pues, es el Charlie famoso, el enemigo de los Estados Unidos. Pero no, el director prefirió, al reescribir este final, que es el que todos ya conocemos, que es esa, pues, ahora sí que el asesinato de Kurz, por el personaje de Shin, que definitivamente fue, pues, mucho más impactante que ver, pues, a las fuerzas norvietnamitas haber llegado y empezar allá a ser un, pues, una balacera. ¿Qué les parece, amigos, amigas? Realmente, muchas veces vemos películas y no vemos lo que está detrás. Definitivamente, obvio, recomiendo completamente, si eres una persona amante del cine y te estás enterando apenas de esta película, pues, obvio, tienes que verla. Y yo realmente espero que haya un restreno para cine y ahí estaremos. Esta es una obra maestra. Es una gran película. Que realmente uno no puede dejar de verla. Espero que les haya gustado muchísimo, pues, este video, recordando, pues, este grandioso filme. Y, pues, nos vemos para el próximo video. No sin antes dar, pues, un agradecimiento a nuestro amigo y colaborador, Francisco Peón, por habernos insistido en tratar este tema y, pues, es el que también me mandó mucha información sobre este filme. Realmente espero pronto, ojalá, estar sentado en una sala de cine y poder gozar esa obra maestra en la pantalla grande. Hasta luego, amigos. Muchas gracias.